Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y le platico que en Londres, Inglaterra, este miércoles, un soldado británico fue degollado cerca de un cuartel por dos personas que resultaron heridas tras un tiroteo con la policía. Ante este lamentable hecho, el primer ministro británico, David Cameron, se ha centrado en calmar los ánimos y evitar toda posible ánima adversión contra la comunidad musulmana, ya que al momento del ataque, uno de los agresores gritó, ¡Alá es grande! El soldado británico será absolutamente resoluido en su estado contra el violencia, el extremismo y el terrorismo. Nunca daremos a terrorismo o a terrorismo en cualquier de sus formas. Esto no fue solo un ataque a la Británica y a la manera de vivir británica, sino también una pertenencia del Islam y de las comunidades musulmas que dan tanto a nuestro país. Justamente momentos después de que los atacantes mataron al soldado, una mujer de 48 años se detuvo en el lugar de la desgracia, pensando que había ocurrido un accidente, pero al observar a uno de los hombres con un cuchillo, decidió encararlo y preguntarle por qué había hecho eso. Y eso es lo que dijo la señora. Él le dijo, no te ases. Él le mató. Él le dijo, ¿por qué? Él le dijo, es un soldado británico. Él mató a personas, Él mató a personas musulmanes en los países musulmanes. Y no tenía nada que hacer aquí. Y yo le dije, ¿qué? Entonces, ¿qué le gustaría? Y yo intenté hacerle hablar sobre lo que se siente, y dijo que todas las bombas se desplazan y matan a las mujeres, las mujeres, las niñas, las niñas o las mujeres. Entonces, ¿qué le gustaría? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!